Bailemos todos Banda se está haciendo popular Niños y adultos Todo el mundo se acomoda Lo que interesa es que lo baile Nada más Oficinistas, traileros y carpinteros Dicos y pobres Lo bailan por igual Hombre con hombre Si no está permitido La quebradita los va a perjudicar Hombre con hombre No se van a lastimar Agarra una mujer Se baila todo da La banda ya empezó Vayamos a buscar Una pareja que Si la sepa bailar La quebradita si Se puede ejecutar Con tu pareja Comienza a practicar Bailemos todos El ritmo que está de boda Banda se está haciendo popular Niños y adultos Todo el mundo se acomoda Lo que interesa es que lo baile Nada más Oficinistas, traileros y carpinteros Dicos y pobres Lo bailan por igual Hombre con hombre Hombre con hombre Si no está permitido La quebradita los va a perjudicar Hombre con hombre No se van a lastimar Agarra una mujer Se baila todo da La banda ya empezó Vayamos a buscar Una pareja Que si la sepa bailar La quebradita si Se puede ejecutar Con tu pareja Comienza a practicar Comienza a practicar Comienza a practicar